¿Cómo se puede actuar en forma inmediata para los problemas inmediatos? ¿Cómo se puede actuar en forma inmediata? Nosotros, no de hoy, sino que es una política del gobierno provincial, que cuando se presenten estos actos de emergencia en el lugar que fuera de la provincia, poder acudir y si es que es cerca de la provincia, igual como el caso que sucedió hace unas semanas atrás en la Ponce Enríquez, donde también hubo maquinaria del gobierno provincial. Porque primero está la vida, primero está el ser humano y por eso es la política del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los gobiernos locales de velar por el bienestar colectivo de las personas. Y lógicamente que hemos dispuesto, después del recorrido que ha habido también, de que se implemente mucha más maquinaria para socorrer a las máquinas que ya están ahorita trabajando, pero socorrer a las personas que están siendo afectadas y que requieren de que hubo una limpieza inmediata. Pero para esto hemos pedido también a nuestros técnicos de que presenten un informe de los problemas. Nosotros han hecho llegar un informe que lo vamos a analizar conjuntamente con las autoridades del COE provincial, junto a los técnicos del COE provincial, con la finalidad de tomar correctivos inmediatos, a mediano y a largo plazo. Aquí el señor gobernador ya ha manifestado, dentro del recorrido hemos visto, asentamientos o viviendas que hay donde nunca debían haber estado, pero ya están ahí y ese es un problema que hay que resolver. Para esto necesitamos la colaboración de todos, autoridades y de las ciudadanas y ciudadanos que están en el área del problema. Y para esto, como ha dicho el señor gobernador de parte del gobierno nacional, hay el respaldo y el apoyo. De parte nuestra también nos solidarizamos con todas las personas que han sido afectadas. Y dentro de esto, ya con el informe de los técnicos, el COE provincial tomará decisiones, más allá de las que ya ha tomado y que estamos trabajando ahorita en dar el servicio, por ejemplo, del agua potable, en el cual estamos con tanqueros actualmente, el gobierno provincial también abasteciendo, el cuerpo de bomberos y otras instituciones.